¡Suscríbete al canal! De estar en Barcelona, en el Club Empel, grabando con el dueño, gestor y organizador de este enclave de resistencia numantina en plena Barcelona, con Javier Barraicoa, doctor en filosofía, profesor de universidad, autor de un sinnúmero de libros, desde los cuales hace la batalla cultural contra el globalismo, la postmodernidad y el separatismo, y que tiene a bien conversar con nosotros sobre las diferencias radicales, antagónicas e insalvables que hay entre el sujeto postmoderno y el hombre de la tradición. La conversación parte de este libro suyo, en la editorial Almuzara, un libro divulgativo y que recomendamos, que se llama Esto no estaba en mi libro Historia del Carlismo. Bien, pues, este libro tiene un capítulo final, casi parece un anexo, que se llama El Carlismo explicado al sujeto postmoderno. Bien, ese capítulo es el que nos sirve de base para conversar con el doctor Barraicoa en el Club Empel sobre las diferencias radicales, insalvables, antagónicas, en realidad necesarias, si queremos superar los tiempos oscuros de los que vivimos, entre el sujeto postmoderno y el hombre de la tradición. Entonces, doctor Javier Barraicoa, muchas gracias por recibirnos, lo primero. Muchas gracias por darme esta oportunidad y bienvenido. Primera cuestión, lo hemos estado preparando un poquillo y queríamos arrancar, precisamente, con diferenciar el sujeto postmoderno, el sujeto del mundo contemporáneo y las arquitecturas básicas del hombre de la tradición, en qué se diferencian y por qué son, en realidad, irreconciliables. Bueno, la palabra clave es, evidentemente, que son irreconciliables porque son dos cosmovisiones absolutamente opuestas. Yo creo que incluso nos haría falta un punto intermedio que es el hombre moderno, porque la modernidad, en el fondo, es la sublimación secularizada de lo que es la propia tradición y, por tanto, dentro de la modernidad todavía encontramos pensamiento fuerte, ideología fuerte, encontramos intentos de transformación social, intentos de crear la utopía o de meter la utopía, pero el hombre postmoderno es el fracaso de la modernidad. Por lo tanto, es el hombre que empieza o cree que él mismo puede construir la utopía en su propia realidad personal limitada a través de una especie de, digamos, de endiosamiento, donde toda subjetividad es la categoría que va, digamos, a utilizar. Respecto al hombre tradicional, ahí, claro, por desgracia, la experiencia de lo que es el hombre de la tradición ya la hemos perdido prácticamente. Nos quedan como esos restos de experiencia que hemos podido oír hablar a nuestros mayores, hemos podido oír hablar o tener una, digamos, una cierta intuición, pero básicamente yo diría que la tradición exige una cosa. Primero, tu propio reconocimiento de tu limitación humana, estamos limitados en el espacio, en el tiempo, pero también estamos llamados a la eternidad, cosa que el hombre postmoderno es un hombre que va a negar la eternidad y la va a querer traer aquí a la Tierra, va a querer vivir la eternidad, pero sabiendo que es efímera, con lo cual llegamos a esa especie de contradicción constante en la psicología del hombre postmoderno de intentar convivir conceptos absolutamente contradictorios. Por eso nos aparecen anuncios tan absurdos de colonias que te dicen instantes de eternidad. Pues si es un instante no es eterno, y si es eterno no es un instante. De ahí que el hombre postmoderno haya confundido el cuerpo y el alma, por ejemplo, yo digo, frecuentemente lo defino así, el alma es lo que nos da la libertad real y el cuerpo es, digamos, lo que podría ser nuestra configuración a través del cuerpo de nuestra identidad. Hoy por hoy la gente quiere sentirse libre a través del manejo de su cuerpo, la transformación de su cuerpo, la estética, ya no te hablo ni siquiera de cambiar sexo, digamos, construir tu identidad, que en eso te lo tendría que dar el alma a través de tu cuerpo. Y el alma la acabamos concibiendo como una pura predeterminación, una negación de la libertad, porque el alma la traducimos en conexiones neuronales, en leyes predeterminadas de la psicología, bueno, entonces hay como esta especie de inversión, que el hombre tradicional no la va a tener nunca, ni nunca la tuvo, ¿no? Porque sabe que el alma está llamada la eternidad, sabe que el cuerpo es el instrumento y a partir de ahí el cuerpo es dado, es dado, y esto es una de las claves. El hombre de la tradición sabe que todo le ha sido dado, la vida, le ha sido dado el lugar donde has nacido, te han sido dado tus padres, te han sido dado todo tu entorno, donde tú, esa donación que recibimos desde que nacemos, digamos, no elimina nuestra libertad, curiosamente, sino que es el marco donde realmente vamos a vivir nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra libertad y evidentemente ganar o aspirar a ganar ese fin último que es la eternidad, ¿no? Claro, esto me lleva al punto de que entonces entre el sujeto postmoderno y el hombre de la tradición hay una distancia insalvable de horizontes. El horizonte hacia el cual mira el hombre de la tradición entiendo que es la trascendencia, la vida se le queda corta, el mundo se le queda pequeño para ese alma que lleva dentro, mientras que es al revés, para el hombre postmoderno el horizonte es la pura inmanencia y la pura materialidad y las aparentes posibilidades que ésta ofrezca. Sí, unas posibilidades muy atractivas aparentemente, pero absolutamente luego rutinarias, estandarizadas, si algo caracteriza al hombre postmoderno es querer precisamente diferenciarse de todo otro ser humano porque no concibe la universalidad del hombre y el destino universal de todos los hombres y entonces cada uno quiere crear su propio proyecto que ese individualismo o hiperindividualismo que vivimos en la postmodernidad, este hiperindividualismo, curiosamente, curiosamente es una estandarización, sea por el mercado, sea por las modas y entonces hay como un efecto muy perverso que es que creyéndome que yo soy absolutamente diferente a los demás, por tanto, en el fondo superior, que es también otra paradoja, como la postmodernidad democrática donde hemos dicho que todos somos iguales, resulta que todos queremos ser diferentes, distanciarnos, pero a la vez ese individualismo nos vuelve a homogeneizar, nos vuelve a hacer iguales y de repente caemos en las contradicciones, también otra esquizofrenia que, insisto, a través de la publicidad podemos ver que es la ventana abierta a nuestra psique postmoderna, estas tiendas de desigual, entonces uno se va a vestir de forma desigual, pero claro, todas las tiendas de desigual son iguales, desiguales, y entonces, claro, esto es el absurdo de los absurdos, pero la gente, digamos, todo esto lo va absorbiendo y va configurando esa mentalidad que, por cierto, no solo es esquizofrénica, sino que acaba a niveles de depresivo como tenemos datos estadísticos que, digamos, pues vuelve al hombre, estamos desquiciados, en cambio el hombre de la tradición reconoce que la desigualdad es natural, es con natural, no todos vamos a ser igual de inteligentes, no todos vamos a ser igual de altos ni de fuertes, no todos vamos a nacer en un estatus social, tenemos nuestros márgenes, pues a lo mejor de poder cambiar de estatus social, de nuestra voluntad la podemos ordenar a la inteligencia y poder, pues, alcanzar unos niveles que posiblemente, a lo mejor, sin esfuerzo no lo haríamos, pero la base es que todo lo que nos ha sido dado ha sido dado para nosotros de forma tan especial que eso sí que nos diferencia, por eso decimos que la dignidad del hombre, el hombre de la tradición está en ser persona, y ser persona que significa, como se definieron los grandes teólogos, ese ser racional, perfecto, que no es fin para nada, es fin en sí mismo, y entonces, en cambio el hombre postmoderno quiere ser un fin en sí mismo, pero no se reconoce como persona, no tiene el concepto de persona, por eso también mezcla y confunde tan fácilmente el animal con el ser humano, humanizamos los animales y animalizamos a la persona, cosa que en cualquier sociedad tradicional el hombre sabe cuál es su destino en el universo, cuál es su jerarquía, sabe que el animal doméstico está a su servicio, esto ha sido así toda la vida, cualquier campesino, cualquier pastor quería infinitamente más a sus perros y cuando los tenía que sacrificar, lo sacrificaba y no lloraba porque sabía el orden que le correspondía, porque vives en un orden, la tradición es vivir en una estructura ordenada, pero no solamente ordenada y cerrada en sí mismo, lo cual sería una concepción moderna, sistémica, donde te ocupamos una función dentro de un sistema y eso tampoco como esas distopías absurdas, sino que todo el orden tiene una finalidad, el orden de la naturaleza tiene una finalidad y eso es lo que tenemos que descubrir, cuál es la finalidad de la sexualidad, cuál es la finalidad de la comunidad, esa es otra característica fundamental, el hombre de la tradición no puede vivir sin comunidad, la comunidad es el locus social que digamos permite la perfección en la virtud y como decían los clásicos y entonces eso es lo que te hace feliz, poder tener una vida virtuosa, el paradigma del hombre postmoderno es que sólo te hará feliz lo que tú crees que te va a hacer feliz, porque no hay naturaleza, si no hay naturaleza yo me propongo mis propios fines, mis propios fines son deseos, esos deseos quien los ha creado muchas veces artificiosos o esos propios deseos que yo he decidido que es lo que yo deseo rápidamente cuando creo que los he alcanzado se deshacen y tengo la necesidad de nuevos deseos, por eso el hombre postmoderno es un hombre que constantemente está deseando, buscando un horizonte que no llega, el horizonte existencial claro, es antagónico, en uno entiendo que hay orden, armonía, búsqueda de sentido, horizonte, trastecimiento, y el otro es un individualismo sacralizado, una especie de idolatría del ego si, una idolatría insisto contagiosa porque al final es una idolatría que todos quieren tener esa idolatría y por eso nadie se soporta es lo que decía Camus que el infierno son los otros con más detalle el infierno es la mirada del otro puesta en mí no soportar que alguien me mire y entonces yo me tenga que reconocer como una persona que en sí misma soy una criatura no soy un creador y entonces claro, el hombre de la tradición precisamente es en la comunidad donde esto es muy bonito cuando los además tiene mucho que ver con el tema modernidad o hay postmodernidad y tradición esta comparación cuando el padre mira al hijo y muchas veces sabe que el hijo tiene que aprender solo tiene que estrellarse pero lo mira o sea está atento a él no lo deja solo en el fondo en cambio esto en el paradigma postmoderno es creer que el hijo ya no es tuyo no tiene ninguna relación con él él hará su vida y por lo tanto no ha habido más que una vinculación biológica y económica o sea quiero decir que te pagan los estudios y a partir de aquí y no hay correspondencia por lo tanto no hay comunidad ni reconocimiento correcto claro esto nos lleva a que la civilización presente parecería que está diseñada se ha hablado del sujeto postmoderno como fracaso del mundo moderno claro la civilización contemporánea estaría diseñada para generar sujetos postmodernos es decir parecería que por defecto si no te vigilas si no te cuidas si no estudias si te formas acabará siendo una piltrafa postmoderna un mamarracho postmoderno y solo si estudias te formas y te trabajas podrás sobreponerte a todas las ofuscaciones y necedades que se te trasladan desde la civilización contemporánea sí hay como una especie de yo lo llamo de trilema de praxis vital que es pues oración formación y acción qué bonito oración formación y acción vamos a guardar esa ¿por qué? porque la pura acción por la acción se vuelve ciega se vuelve es un activismo que quema que destruye los ideales porque hay mucha gente sobre todo joven sin experiencia vamos a hacer cosas hay que cambiar claro todo el mundo de joven quiere transformar el mundo pero ¿hacia dónde? ¿por qué? ¿cuál es el contenido? y eso te lo da una formación y la formación no es individual nadie de nosotros somos autodidactas necesitamos una tradición necesitamos una escuela pues en la posmodernidad se ve muy bien como han desaparecido las escuelas filosóficas han desaparecido las escuelas artísticas cada artista es un maestro en sí mismo y es su propio discípulo y no hay tradición no hay continuidad y además el arte se convierte en incluso destrucción de la obra que tú has hecho porque no se busca la inmortalidad con la obra de arte en cambio el hombre de la tradición sabe que necesita un maestro necesitamos padres claro pero necesitamos maestros y necesitamos compañeros y necesitamos esa camadería donde la experiencia vital sea un galón existencial que con humildad puedes decir pues si te han dicho esto tienes que aceptarlo no es la soberbia actual tengo 18 años puedo votar participo de la voluntad general y por tanto puedo decidir sobre el destino de mi pueblo de mi patria o de mi nación lo cual es absolutamente absurdo es un disparate es el disparate moderno claro lo que pasa es que aquí nos encontramos con la tesitura de que este escenario que estás retratando es la trama misma de los tiempos que corren es decir estamos imbuidos de ese mundo hemos dicho que por defecto parecería que si no te vigilas si no buscas ni te orientas acabas siendo un mamarracho de la posmodernidad entonces has dicho oración formación acción ¿cómo podemos trasladar esto a la gente que nos esté viendo? es decir ¿qué herramientas pueden tener para decir vale si me siento extranjero en mi época si me siento más próximo a los cantares de gesta del medievo y al ideal de caballería o al ideal del caballero del siglo de oro español me siento más próximo a la tradición que a la modernidad teniendo en cuenta que estamos en el desierto postmoderno y en su toxina y su veneno ¿qué claves tienes quien quiera vernos para ir respondiendo contestando sobreviviendo? una clave es muy relacionada con la idea de tradición es la idea de arraigo la idea de arraigo es la idea de las raíces y el arraigo es ese contacto con la realidad Heidegger decía que somos seres echados al mundo pero nosotros no somos echados al mundo nosotros somos recibidos en el mundo o sea que cuando te paren hay alguien que te recoge y ya estás en una familia y físicamente incluso no es arrojado como las jirafas cuando paren y se pegan un lechazo las pobres y entonces esto lo decía porque en el fondo nuestro sentido de o sea la espiritualidad es básica cualquiera que piense dos minutos se da cuenta que el materialismo en el fondo es un idealismo es una configuración simbólica de interpretación de la realidad porque la propia realidad tontológica sin una base metafísica y sin una espiritualidad no llevaría a ningún lado y entonces a partir de ahí yo creo que los que nos estén escuchando si ya nos han cansado y se han ido en el fondo primero necesitas una profundización sobre todo en este mundo de despiste y además que está hecho a propósito esto lo decía Max Scheller estamos en un mundo lleno de cosas divertidas contempladas por gente triste entonces todo eso es para despistar entonces esa autorización espiritual es básica es absolutamente básica una de las grandes desgracias de occidente ya no solo es la pérdida de la fe la secularización las órdenes religiosas que se unen es la pérdida del ermitaño ese hombre que es capaz de enfrentarse solo a todo el cosmos pero no solo en un sentido budista que es un poco la soledad como finalidad tontológica aceptar que Buda se va a alejar de ti sonriendo pero se va a alejar de ti sino que en esa soledad nada te va a molestar para llegar a esa plenitud que es el encuentro con Dios aquí hay un beato catalán que es el padre Palau que estuvo en Mallorca en una isla con las cuevas y tal viviendo la vía ermitaña y entonces se escribió ahí en la cueva solo a solas con Dios estoy solo a solas con Dios estoy viviendo la soledad pero no la soledad posmoderna porque la soledad posmoderna es el aislamiento y el aislamiento es que no hay arraigo y por eso digamos muy visualmente podemos ver como el cemento las ciudades es lo que nos impide tocar la tierra y esa sensación de pisar tierra que es material pero también al final es espiritual si estás arraigado vas a resistirlo todo vas a forjar tradición en cambio hemos creado las plazas estas duras las plazas del deslizamiento que yo llamo que es la analogía de una sociedad donde tú ya no estás arraigado a nada entonces te deslizas tú con tu skypeboard con tu patinete no sabes de dónde vienes no sabes dónde vas con bastante probabilidad vas a morir donde no has nacido yo me acuerdo con un amigo queridísimo que comiendo una vez en su casa un navarro estos navarros estos recios y estabas comiendo en su casa y dice yo nací en esta mesa todas que has nacido en esta mesa porque mi madre se puso de parto la pusieron encima de la mesa y aquí me parieron y poder decir yo nacido aquí es como entronar en realizar el cosmos la historia tu vida es algo impresionante es interesante porque lo que estás planteando es que el mundo moderno pretende romper completamente esa posibilidad de reencuentro con la raíz o actualización de la raíz o saber de que tiene raíz fíjate que has hablado de una cosa interesantísima y es la ausencia de ermitaños y ha dicho el ermitario yo a solas con Dios me enfrento al cosmos y lo venzo porque el ermitaño vence a la vida vence al mundo porque se hace uno con Dios por decirlo así por eso solo solo a solas con Dios solo a solas con Dios entonces en las antípodas del ermitaño solo a solas con Dios en las antípodas del arraigo yo nací en esta mesa esta es mi tierra piso suelo piso tierra está la ciudad moderna la civilización moderna entonces es que claro desde el ángulo de la tradición no puedes sino contemplar que estás viviendo unos tiempos bueno pues del reino del anticristo diríamos usando una imagen bíblica la masa no la masa es lo contrario del ermitaño es primero la sublimación del individualismo que es profundamente nihilista pero como ese nihilismo no lo podemos soportar o sea no hay ninguna razón ni una alma ni una voluntad que pueda soportar todas las consecuencias reales del nihilismo entonces pues la sociedad tiene que ser sociedad de masas porque las sociedades de masas es lo que necesitamos el contagio el contacto es casi como una especie de panteísmo biológico y por eso se caracteriza cosa que en otras culturas siempre hemos encontrado el pudor de tocar el respeto a la persona a la distancia saber cuando realmente a un amigo le puedes dar la mano o abrazarle pero según quien no porque realmente a cada uno le estás tratando según su dignidad esto lo hemos sustituido por la necesidad angustiosa en la soledad absoluta que vive el hombre postmoderno del espectáculo de masas y al fútbol y tal a las grandes estos conciertos pero es como claramente a mi entender un síntoma del hombre aislado esto lo decía muy bien Eric Fromm un psicólogo cuando me da libertad dice una cosa muy bonita dice en la edad media por mucho que queramos criticarla y tal dice no había un hombre que estuviera solo un hombre nunca supo nunca experimentó porque tenías tu cofradía tenías tu familia la soledad moderna nunca se experimentó en el hombre medieval incluso aunque parezca un poco así un poco fuerte no moría solo en el sentido que incluso todavía quedan restos de esas cofradías medievales de recoger a los moribundos para que no murieran solos acompañarles en cambio hoy el hombre se suicida claro que todavía en la historia siempre ha habido suicidios pero ojo que no es lo mismo el suicidio del héroe cosa que tú nos has hablado muchas veces porque hay algo muy superior que demanda tu vida demanda tu entrega absoluta que el suicidio del hombre postmoderno que es el suicidio aislado escondido no celebrado y esto lo veo muy bien Durkheim cuando también estudiaba el suicidio un antropólogo que esa diferencia de una cosa es asociar esas comunidades que necesitaban que sabían que alguien se tiene que sacrificar la idea del sacrificio que luego se ha reflejado en el chivo expiatorio es la necesidad de que alguien tiene que sacrificarse por la colectividad o en casualidad de religión pues Cristo se sacrifica por toda la humanidad nosotros como no somos capaces de sacrificarnos absolutamente por nada ni siquiera por nosotros mismos pues entonces estamos condenados no un sacrificio el suicidio en este caso sería una huida absoluta para no reconocer el fracaso de este planteamiento vital existencial claro el fracaso que lo señalabas antes ha señalado que nosotros hablamos de ello muchas veces la sociedad contemporánea como una sociedad enferma de depresión ansiedad insomnio su incidio odio al trabajo odio a la vida incapacidad del amor incapacidad de lo fraternal incapacidad de la comunidad alienación claro el retrato es pesimista estamos en la edad oscura en la medianoche del mundo en el reino del anticristo en la edad del lobo en la edad del hierro entonces una vez hecho este retrato y habiendo confrontado este retrato desde el ángulo del hombre la tradición yo no sé si podríamos un poco para dar luz a quien nos esté viendo y en la medida en que estamos separando sujeto postmoderno que es el que genera esta sociedad que a su vez la alimenta es un círculo vicioso sujeto postmoderno y postmodernidad van unidos y cómo sobrevivir a esta es decir estamos en control no hablas de sujetos postmodernos cómo sobrevivir a esta ya hemos retratado al sujeto postmoderno y su civilización la civilización tradicional terminó el hombre de la tradición se cerró el ciclo cómo podemos volver a ser hombres de la tradición y sembrar un nuevo ciclo tradicional frente a la medianoche oscura de globalismo postmodernidad y disparate en el que estamos sumergiendo sí yo creo que son varias claves al menos mínimas como diría uno la mínima moralia para sobrevivir en esta debacle que ha sido la postmodernidad la primera es recuperar sí o sí la idea de comunidad o sea la comunidad no es el comunismo la comunidad es una serie de correspondencias entre personas que se reconocen su propia dignidad independientemente de que la naturaleza social o la naturaleza propia le haya dado pues un papel un lugar un sitio diferente pero todos tenemos un lugar en la comunidad sabemos que todo es digno ese lema de los papas era siervo de los siervos o sea la mayor dignidad posible en la humanidad es un papa pues su lema es siervo de los siervos entonces primero es la comunidad necesitamos comunidad frente al tribalismo que hemos creado como sustituto de la verdadera comunidad o a la falsa ciudadanía absurda de la postmodernidad que evidentemente abstracta que piensas que votando eres el protagonista de la historia no vivir la comunidad dentro de luego un tema muy importante claramente es recuperar la 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 autoridad o sea todo el mundo postmoderno está hecho para que la comunidad no pueda ser incluso la comunidad o incluso la familia jerárquica que además es muy bonito porque a alguna persona le he llegado a definir como el útero espiritual necesitamos un útero espiritual donde ahí estamos recogidos de hecho la palabra gremio que sabemos todos que medievalmente era donde eras protegido donde tu hermandad eran tus códigos de identidad era donde se te protegía era donde tú también tenías que entregar todo la palabra gremio en latín es muy bonita porque es entraña incluso al imperio romano se llamaba gremio a la parte central que era la parte digamos no la periferia bélica sino donde donde realmente uno podía asentar la civilización y esto es como fundamental volver a ese sentido de que necesitamos ser protegidos pero para algún día proteger y esto es la transmisión de la vida esto es la transmisión de las generaciones que se esté deshaciendo todas las tasas de fertilidad en el fondo es un problema psicológico colectivo de una sociedad que ya no quiere vivir una civilización que no quiere sobrevivir la vida ya no tiene sentido por tanto sin querer inconscientemente nos estamos exterminando en cambio esa transmisión ojo también es la autoridad y eso es básico por eso toda la lucha posmoderna de las micro ideologías de género contra el heteropatriarcado y tal tal es un lenguaje todo muy bien construido pero siempre va contra la autoridad natural y especialmente la del hombre porque en el fondo digamos la forma de destruir la sociedad es como crear digamos una especie de ecocomunismo feminista donde el hombre el varón ya perdía su dignidad estamos hablando de la supremacía de la mujer no estamos hablando de naturalezas hemos sido creados hombre y mujer por lo tanto eso debe tener son complementarias y tiene un sentido que sea complementario que destruir eso de repente ya no solamente te has cargado eso te has cargado la educación porque al final toda educación de verdad no se fundamenta en el estado es imposible no le pertenece al estado no le pertenece a la escuela le pertenece esencialmente a los padres y luego subsidiariamente a las escuelas y subsidiariamente pues al estado desde la familia comunidad claro y eso es lo que llamamos subsidiariedad ahí el principio autoridad jerarquía orden vamos a decir así autoridad jerarquía orden es el que se ha dinamitado pero la comunidad la ha roto porque te has cargado el principio de autoridad y el principio de subsidiariedad conforme la autoridad la autoridad depende de de los padres pero si el padre no puede educar pues necesitará de un colegio necesitará de una comunidad necesitará pero si te cargas el principio de autoridad pues te has cargado todo y por eso lo más monstruoso que podemos ver en el mundo actual es como desde el estado que es un mecanismo de poder para configurar con ingeniería social ya más que más que refinada este hombre postmoderno este hombre postmoderno que se cree muy libre es fruto de una factoría que nos va produciendo y de donde sale de un sistema educativo de un control cultural controlado por el estado que es una maquinaria de poder que te dice al individuo educa a los individuos para que desobedezcan al poder fíjate que perversión el estado que antiguamente la modernidad los comunistas criticaban al estado no es el estado burgués que enseña a la gente a no ser libres y no obedecer y tal no sé qué ahora el estado es el que te dice revelate te tienes que revelar contra todo menos contra mí que tendrás que pagar a la hacienda de mí no te vas a librar entonces podríamos decir que comunidad y autoridad son dos principios pero también a lo mejor rebeldía contra la situación o como sí sí hay que ser o sea hay que tener por eso hace falta primero la oración la meditación la contemplación hemos perdido la capacidad de es una palanca de rebeldía contra el mundo moderno contra el mundo la meditación la contemplación y además es decir yo no voy al ritmo del mundo el mundo tiene su ritmo el cosmos tiene su ritmo cada alma tiene su ritmo cada momento y entonces tú no me vas a imponer tu ritmo entonces yo necesito rezar yo necesito estar solo yo necesito mis momentos necesito otra cosa fundamental la amistad esto ya lo dice Aristóteles cuando habla de la tiranía fíjate un pagano decía uno de los de los enemigos el gran enemigo de la tiranía o del tirano es que los ciudadanos no puedan ser amigos entre ellos y por eso es imposible encontrar o muy difícil encontrar hoy la verdadera amistad esa amistad que dices esta va a durar toda la vida sé que no puedo tener muchos amigos pero los que tengo son de verdad y entonces todo esto lo hemos sustituido por las relaciones esporádicas una falsa amistad el abandono de la racionalidad por ahogo y empozoñamiento del hipersensitivo el hipersensitivo sentimentalismo el amor se confunde con el sentimentalismo y poco a poco pues bueno al final pues todo es Tinder ¿no? o sea que no es comunidad autoridad rebelión de oración contemplación meditación amistad amistad y luego un sentido histórico yo creo que es muy importante ¿no? somos tenemos una patria ¿no? y esto esto es innegable la patria y además lo resume como buena parte de lo que has dicho ¿no? no somos una no vivimos instantáneamente con nuestros coentáneos sino que ese tipo de vida sería insoportable psicológicamente sin tener constantemente el alma ya lo dice San Agustín San Agustín es una disensión del tiempo ¿no? nos proyectamos en el futuro y también necesitamos nuestros referentes del pasado ¿no? y la patria es esa continuidad ¿no? de generaciones donde tú tampoco puedes inventarte nada tienes has recibido algo y eso y ese algo es valiosísimo lo tienes que transmitir ¿no? lo tienes que acabar transmitiendo y entonces cuando se rompe eso claro el individuo se queda sin los referentes del pasado pero cuando no tienes pasado ya no tienes futuro ¿no? no hay esperanza sería arraigo ¿no? ser histórico es tener arraigo comunidad autoridad oración amistad arraigo y esperanza y esperanza también como última sí porque la esperanza frente a las ideologías modernas porque la tradición es una doctrina son los principios y la vida tú vas con prudencialmente pues aplicando esos principios con toda la honestidad que puedas ¿no? pero la ideología es un marco cerrado racionalista ¿no? que dice esto te va a hacer feliz o tienes que pasar por aquí o tienes que digamos aceptar esas categorías conceptuales ¿no? y entonces bueno es precisamente en este partiendo de estos principios como tú puedes tener un destino ¿no? entender que que tu vida tiene un sentido porque al final que nos da esto lo dicen los clásicos ¿no? lo que da sentido a las cosas es la causa final ¿no? al final es esto ¿no? ¿para qué estoy aquí? ¿para qué he nacido? si buscar la causa final de las cosas te permite orientar la acción la acción y la gente claro no piensa en las causas finales la finalidad de tu existencia porque vivimos en lo instantáneo en lo momentáneo y incluso una especie pensamos que vamos a vivir eternamente nos queremos autoengañar y el sistema lo hace así ¿eh? porque cada dos por tres yo sigo mucho estas pequeñas noticias que son muy significativas y dice ahora la ciencia dentro de poco ya viviremos 300 años y viviremos tal no mire nos vamos a morir no tiene arreglo no tiene arreglo es lo que hay y entonces la esperanza que es muy bonito porque la esperanza es que no es como las ideologías la ley histórica dialéctica el marxismo nos va a llevar necesariamente al paraíso Kant dice otra una burrada de mayor calibre dice hay una ley universal de la naturaleza que hace que las sociedades evolucionen aunque vaya contra la voluntad de todos los individuos hacia la democracia universal o sea la democracia universal se va a imponer incluso contra la voluntad de los individuos y esto lo escribe entonces la locura moderna de la que no se quiere hablar que pretende ser muy racionalista de haber de que apartado el velo de la religión y la tradición haber descubierto la verdad de las cosas y lo único que nos ha llevado es la obfuscación total entonces la tradición se agarra a sus raíces pero eso no le inmovilizas profundamente dinámico tiene una esperanza de que algo va a venir va a venir un bien tú puedes cooperar con ese bien tú eres libre puedes cooperar con ese bien tu libertad no es absoluta pero puedes cooperar con un bien y eso ese destino no te lo autodeterminas tú porque tú por tus propias narices piensas que eso es lo que te va a hacer feliz por tu egoísmo sino que tienes que aceptar que eso que se te va a dar en el futuro o eso que va a venir tú has colaborado con ello y dará fruto en la medida que realmente sea un bien tú estés cooperando con un bien entonces por eso la gente está desesperada hay la desesperanza absoluta es un rango también de la posmodernidad bueno pues para terminar para que nos esté viendo y después de esta clase casi que nos has dado sobre tradición versus modernidad sujeto posmoderno hombre de la tradición a quien escuche esto y le resuenen tus palabras y diga vaya autoridad comunidad amistad arraigo oración esperanza ¿cómo le convocarías a la batalla? porque en realidad hay que casi batallar dentro de uno mismo es decir hay que vencer el veneno posmoderno dentro de uno mismo y confrontar este mundo entonces si esto puede ser un banderín de enganche si esto es el aullido para juntar los logos contra la decadencia ¿cómo les llamarías? porque al que no le resuena ya hemos dicho que no tiene por qué ver el canal ¿verdad? es el canal para ti entonces solo nos dirigimos a quien le pueda interesar pero es como le convocas ¿qué le dirías? desde el club Empel desde el club Empel bueno que viniera como le dijeron a Jesús le envían ahí a los discípulos a Juan Bautista y dices ¿quién es este? y entonces venid y ver o sea no porque aquí evidentemente no pero lo que yo sí que diría busca 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 la honestidad busca gente honesta a lo mejor pensaba en la cosa busca la honestidad busca la sinceridad la autenticidad ese concepto que también ha falsificado la modernidad hay que ser auténticos la verdadera autenticidad y lo reconoces porque al final es un misterio los amigos son dados también la amistad es dada es un don tú no puedes decir me voy a hacer amigo de este igual que no puedes decir me voy a enamorar de esta tú te enamoras o te haces amigo y no sabes por qué pero eso ha sido un don eso ha sido dado y entonces buscar esos momentos que van a aparecer en tu vida seguro y ahí agarrarte como si fuera tu comunidad como si fuera realmente tu manada y decir no no yo me entrego porque porque también claro el hombre postmoderno busca muchas veces el grupo porque el grupo es el que se lo va a hacer todo es lo fácil es lo pero la hermandad es un esfuerzo si la hermandad es una entrega y entonces esto no dejes yo diría no dejes escapar la oportunidad cuando tengas una amistad consérvala para toda la vida si tienes un amor consérvalo para toda la vida si realmente un día descubres que tú lo que eres es por la herencia de generaciones y generaciones históricas concretas voluntades reales que quisieron construir una comunidad en un sentido pues se fiera a esa tradición ama tu patria todo eso ya sé que hablo para unas minorías pero eso son las semillas son los gérmenes de recuperar una civilización o si no es una deba que le será el nilismo y ya te digo esto pasaba con se estudia un tipo de estudio que es el fatalista que es cuando una comunidad se encontraba por ejemplo llevaban los occidentales de repente no entendían nada su cosmovisión se hundía entonces todos se dejaban morir el colectivo se dejaba morir porque decía ya no tiene sentido sin tener mi cosmovisión asentada y entronizada en ella y esto es lo que tenemos que recuperar y eso solo y chisto solo lo podemos hacer desde la amistad y comunidades de amistad ¿no? vaya pues yo creo que nos podemos quedar con eso como cierre de la conversación pues muchas gracias muchas gracias hombre gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video